Música René Fortunato, una vida dedicada al cine Más de 1500 personas asistieron a la sala principal del Teatro Nacional a la exhibición premier del documental La Violencia del Poder, el 5 de mayo de 2003 constituyéndose en la más concurrida y exitosa exhibición premier de una producción cinematográfica dominicana Esta hazaña sin precedentes, donde los asistentes pagaron 500 pesos por entrada se repitió en el Gran Teatro del Cibao y en dos oportunidades más en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua Luego, el largometraje documental se estrenó en cinco salas de cine generando una masiva asistencia a todas las salas donde se presentaba De los cines, las presentaciones del documental se trasladaron a los polideportivos bajo techo de varias provincias y barrios donde miles de personas lo vieron La presentación de La Violencia del Poder ha sido el momento más alto de la carrera cinematográfica de René Fortunato una carrera que comenzó hace ya más de 30 años René Fortunato se inició en las actividades cinematográficas en 1974 participando activamente en los grupos de cine Cine militante, primero, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en Cine, después, en el Palacio de Bellas Artes Jefe de la Universidad Autónoma, Renato Cusco, de 37 años de edad Varios años después, comenzó a trabajar profesionalmente en realización cinematográfica como encargado de sonido de la productora fílmica dominicana donde musicalizó y editó una innumerable cantidad de documentales y comerciales participando regularmente en la realización de los noticieros cinematográficos Panorama Dominicano y Cine Variedad Paralelo a sus labores en productora fílmica cursó los estudios de la Licenciatura en Comunicación Social en la UAS publicó numerosos artículos en la prensa nacional sobre diversos aspectos de la cinematografía ejerció por breve tiempo la crítica de cine en el despertino Última Hora y colaboró con varias publicaciones internacionales en materia de cine Para mediados de los años 80, René Fortunato ocupó el puesto de encargado de programación de la Cinemateca Nacional para luego pasar a laborar en diferentes aspectos de la producción televisiva en varios canales de televisión En 1986 presentó en el Museo de Historia y Geografía su primer cortometraje documental titulado Tras las Huellas de Palau y al año siguiente su segundo cortometraje documental Frank Almanzar, Imágenes de un Artista Las gráficas de nuestra historia y los más sanos valores de la identidad nacional en Imágenes de un Artista Un documental sobre la vida y obra del grafista Frank Almanzar René Fortunato participó durante seis meses en un taller especializado en dramaturgia y guión cinematográfico en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba Impartido por el reconocido guionista mexicano Juan Tobar En 1988 alcanza notoriedad nacional e internacional gracias al éxito de su largometraje documental Abril, la trinchera del honor Abril, la trinchera del honor Luego del triunfo en la pantalla grande de la trinchera del honor René Fortunato realizó y exhibió en las salas de cine del país con notable éxito de público y crítica los siguientes largometrajes documentales 1991 Es bien, hay que imponerlo Trujillo, el poder del jefe 1994 Trujillo, el poder del jefe 2 1996 Trujillo, el poder del jefe 3 1998 Sean mis primeras palabras Balaguer, la herencia del tirano 2003 Balaguer, la violencia del poder Ha recibido en reconocimiento de su trabajo numerosos premios y distinciones nacionales e internacionales La violencia del poder del jefe 3 Los invito a que nos demos un espacio para conocer el trabajo de un cineasta que viene nada menos que de República Dominicana, él es René Fortunato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con respaldo popular, presidido por Juan Bosch en 1963. La nueva producción cinematográfica de René Fortunato. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Patricia. Yo soy una mujer fiel. Te agarra de dos cosas que son muy importantes. El merengue y la bachata. ¿Quién me va a hacer esa vaina a mí? ¿Quién más que me va a joder en este país? Yo de aquí no me voy. Patricia, el regreso del sueño. Escrita y dirigida por René Fortunato.